SACIL ha cumplido un año antes de lo previsto con los objetivos del plan Pericles de reducción de la lista de espera quirúrgica. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, quien ha destacado que desde la puesta en marcha del plan en abril de 2016 se ha reducido un 32% el número de pacientes en espera y un 23% la demora. La mejora de los recursos, los cambios organizativos y el esfuerzo de nuestros profesionales y de nuestros equipos directivos ha hecho posible conseguir esos objetivos que preveíamos para finales de 2019 con un año de antelación. En estos dos años y medio hemos conseguido que el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1 hayan sido intervenidos a lo largo de todo este periodo antes de 30 días. Los datos también son positivos si se comparan con otras comunidades autónomas según el último informe del Ministerio de Sanidad. Somos, éramos, hace apenas seis meses, la cuarta comunidad autónoma con menor número de pacientes en lista de espera. También en términos de demora, en España era de 93 días y en Castilla y León supone que nuestra demora media era un 30% menos que a nivel nacional. De manera que estamos entrando en el grupo de comunidades autónomas con mejores datos. El consejero de Sanidad se ha mostrado confiado en que este año 2019 finalice con menos de 20.000 pacientes en lista de espera, menos de 60 días de demora media y continuar garantizando la intervención de los procesos graves en menos de 30 días. Gracias.